Que rollo raza nueva guía DMZ inspeccionando el lugar, esta misión nos pide que extraigamos las dos cajas de armas o los dos maletines viejos Como ven aquí ya nos estábamos cambiando el mapa nuevo, aquí yo ya traía el maletín de Almazra, traía la llave esquelética para ver donde me tocaba el pirómano Nos tocó en la torre de control, fuimos, lo matamos y nos la trajimos Aquí matamos a los jefes de aquí y hay que llevarnos la caja también de aquí viejos, del mapa nuevo Ya después hay que ir a extraer y sería todo viejos, ahí estamos cualquier cosa